Seguimos recordando a Fernando González Pacheco, quien además de hacer historia como conductor y entrevistador, también tuvo una sobresaliente participación en la televisión y el cine, interpretando importantes personajes. Pacheco como actor no era actor, era actor natural. Él actuaba porque le salía con una naturalidad extraordinaria. Además, como actor, él nunca tuvo tiempo de estudiar libretos. Era el protagonista de música maestro. Me decía, pasemos, pasemos, pasemos la letra, pasemos. Yo llegaba y la leía con él y el por sentido común, según lo que la letra iba queriendo decir, la situación de la escena se la aprendía con una lectura y jamás hubo que repetir ninguna escena por letra de Pacheco. Extraordinario. Era una persona que siempre estaba disponible para cualquier ensayo, para cualquier actividad que tuviera que ver con la actuación, con nuestros roles. Entonces fue muy divertido. Pacheco era un buena vida, un gocetas. Y entonces, por lo tanto, esta novela la disfrutó al máximo y nosotros con él. Y además hacíamos giras con la orquesta, con los de los de Caribe. El música maestro, les puedo contar que era el maestro, él también, del juego. Y además los músicos de la orquesta, que eran también jugadorcitos, tenían ya una competencia entablada con él. Pero yo nunca, nunca, en todas las veces que lo vi en todos los aeropuertos que estuvimos esperando, vuelos y todo esto que se entablaron las jugarritas, nunca lo vi perder. Era un tramposo extraordinario y nos hacían unas trampas formidables y todos le caíamos y él se moría solo de la risa porque era el único que sabía que nos estaba tumbando. Y nosotros todos no entendíamos y al final de mes le pagábamos el sueldo porque él jugaba con dinero. Pero él sí era con plata que jugaba. Y no devolvió un peso. Pacheco tenía también ángel con los animales, era tan tierno, tan dulce con los animales y como con su esposa, una reina de belleza colombiana preciosísima, no pudieron tener hijos o no tuvieron hijos. Entonces él trajo de CLT una osita perezosita divina, divina. Y le daban comidita y estaba preciosa y él la traía a veces a las grabaciones. Y Pacheco también amaba su tremenda guacamaya que lo adoraba a él allá en Grabando Música Maestro y lo adoraba a él específicamente. Pacheco fue un hombre talentoso que triunfó en todas las áreas y se convirtió en un gran referente de nuevas generaciones de artistas. El encanto de Pacheco, sin duda ninguna su belleza física. Demostró que la belleza, que es efímera, sí, la belleza pasa, no es el principal referente de los seres humanos. Y él fue aceptado así y así nos hizo reír, así hizo todo lo que hizo. Fernando González falleció el 11 de febrero de 2014 a causa de una insuficiencia respiratoria a los 81 años. Pacheco dejó un legado muy grande que es que se puede, la vida se puede hacer todo lo que se quiera. Una persona como Pacheco, que podría parecer una persona como muy fría, muy seria, muy físicamente no era agradable. Poderlo ver como un ángel, adorarlo, amarlo, saber que se puede llegar a donde quisiera. Él hacía lo que fuera y no le tenía miedo a nada. Eso para mí fue maravilloso. El legado de no tenerle miedo a la vida, de enfrentarse a todo en la vida, de salir adelante y ser el mejor en todo. Eso es uno de los grandes legados de Pacheco, porque como él no habrá otro. Yo soy un colombiano, más colombiano que usted, que César y que todos esos señores que están allá. Es cierto. Se lo debo todo a este país. Hoy el bravísimo es para el inolvidable Fernando González Pacheco. Gracias por ver el video.